Mañana martes 1 de agosto se celebrará la rueda de prensa de la renovada 18ª edición de la pasarela Moda Calada de la Villa de Ingenio. Será a las 11 y media de la mañana en el Centro de Cultura Contemporánea San Martín en la capital Gran Canaria. Asistirán a este encuentro informativo Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio, Artesanía, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. Juan Díaz Sánchez, alcalde de la Villa de Ingenio. José López Fabelo, concejal de Artesanía de la Villa de Ingenio. Candelaria Martín, presidenta de la Asociación de Caladoras y Giovanni Dennis, director de la agencia Más que Moda Canarias. Cabe recordar que la pasarela Moda Calada, Villa de Ingenio, tendrá lugar el próximo 5 de agosto a las 9 de la noche en el Parque Néstor Álamo. Se trata de un encuentro de tradición, moda y diseño que promueve la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio con la colaboración de la Consejería de Artesanía, Comercio e Industria del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. La entrada será gratuita.